Saludos y bienvenidos a un nuevo video de Prezi Hoy vamos a conocer como podemos nosotros utilizar las plantillas de otros usuarios para poder crear nuestro documento de Prezi Para eso estoy aquí en el panel principal de Prezi, iniciado la sesión, aquí vemos las diferentes pestañas para poder escoger Crear un nuevo video, ver los diseños, estos diseños son imágenes más que nada que se pueden realizar con Prezi Y directamente las presentaciones, vamos a ir directamente a las presentaciones que es lo que vamos a ocupar Para esto nosotros vamos a buscar los trabajos que han hecho usuarios de Prezi para poder modificar Entonces aquí en la parte superior podemos ver este icono donde podemos explorar la galería de representaciones Le damos clic aquí y me va a aparecer los trabajos realizados por otros usuarios de Prezi Listo, entonces aquí nosotros podemos ver las presentaciones de otros usuarios de Prezi que podemos nosotros reutilizar Como vemos aquí hay un icono que me indica de que es reutilizable, entonces podemos nosotros entrar y modificar Podemos buscar un tema que nosotros vayamos a preparar nuestra clase y según eso vamos a editarlo Por ejemplo este del Día Internacional de la Mujer Para utilizarle como plantilla le damos clic al trabajo y se nos va a abrir para nosotros poder ver Una vez aquí se va a cargar el trabajo que haya subido este usuario Esperemos que se cargue Ok, ya entonces se nos carga aquí el contenido que de acuerdo a este usuario ha creado Dice el Día Internacional de la Mujer, 8 de Marzo Entonces aquí me da estas tres opciones como la ha creado Dice Open the World, Take Action o Videos Ok, entonces nosotros podemos ir explorando Y vemos por ejemplo aquí que ha utilizado el recurso de un mapa para poder ubicar los diferentes temas Por ejemplo aquí en Norteamérica me está indicando que es información sobre el Día Internacional de la Mujer en Norteamérica Entonces nosotros podemos seguir navegando y vemos si este trabajo nos aparece atractivo Como ven Ya vemos que está todo en inglés prácticamente Entonces vamos a utilizar este Si nos gusta pues le damos aquí a este botón donde dice Make a Copy ¿Sí? Hacer una copia Le damos clic aquí Y entonces ese trabajo se va a pasar directamente a mi cuenta Y entonces yo voy a poder editar sobre él Entonces como vemos ahorita se está cargando ¿Sí? Como ven aquí ya está cargado el trabajo con todas las Con todas las diapositivas que ha creado este usuario Entonces yo puedo ingresar y puedo editar Yo puedo editar ahí Día de la mujer Mujer Sí Entonces Nos da esa posibilidad Prezi de poder utilizar Trabajos de otros usuarios Voy a actualizar esta página Entonces aquí yo ya voy a poder ver En mis presentaciones Ya está este trabajo del día de la mujer Yo puedo editarlo Puedo modificarlo A la manera de que yo lo voy a utilizar ¿Sí? Aquí también nosotros podemos Buscar trabajos de acuerdo a las categorías ¿Ok? Entonces tenemos muchas categorías Por ejemplo tenemos Sobre el cambio climático Sobre educación Ya entonces Vamos a buscarle sobre educación Sí Entonces vemos muchas Muchas tareas aquí Muchos trabajos ya realizados Sí Como vemos algunos no tienen ese icono Es porque no lo podemos nosotros reutilizar Solo los que tienen el icono de color verde Son los trabajos que son reutilizables ¿Sí? Por ejemplo si yo entro a este Nuestro trabajo de aquí Voy a ver que el botón de crear una copia No se encuentra ¿Sí? Así que no puedo yo utilizarle este trabajo Como una plantilla ¿Sí? Pero sí los demás Miren hay muchos trabajos que nosotros podemos ocupar Como nuestra plantilla Y de ahí partir Y hacer mi propio trabajo Bueno eso ha sido como realizar nuestros trabajos Basándonos en los trabajos de los demás usuarios Que han creado en Prezi Muchas gracias